A ver, estamos en la... nos quedamos por acá, ¿verdad? En la clase de ayer. Estábamos estudiando lo que es la ecuación de Lorenz. Esta ecuación de Lorenz, yo les decía que es la ecuación que nos da la fuerza total sobre una carga puntual, ¿verdad? Solo aquí estamos despreciando lo que es el peso de la propia carga, ¿verdad? Estamos únicamente tomando la fuerza eléctrica y magnética. Entonces recuerden bien, ¿verdad? Porque muchos estudiantes siempre cometen ese error en no saber distinguir cada término en la ecuación. El campo E y el campo B son externos a la carga, no son los campos que produce la carga, porque recuerden que una carga que se está moviendo con una velocidad, esta carga produce un campo eléctrico y también produce un campo magnético, que son vueltas cerradas. Entonces el campo eléctrico y magnético que aparece aquí es un campo eléctrico y magnético externo a la carga, que no es producido por la carga. Lo que le pertenece a esta carga es la velocidad. Esta velocidad sí es de la carga, es de esta carga. Bueno, entonces, si, digamos, si la carga se mueve y no existe un campo magnético externo, entonces no va a ser afectada, ¿verdad?, por la fuerza magnética, lo mismo si no existe un campo eléctrico. Bueno, vamos a seguir. Vamos a analizar entonces lo que es la fuerza magnética en especial, porque la fuerza eléctrica, y nosotros ya sabemos bastante sobre la fuerza eléctrica, ¿verdad?, pero sobre la fuerza magnética todavía no. Entonces, para obtener lo que es la dirección de la fuerza magnética, vamos a usar la regla de la mano derecha. Aquí ven que tenemos un producto cruz, ¿verdad?, el producto cruz de la velocidad y el campo magnético, la velocidad de la carga y el campo magnético externo. Entonces, ustedes agarran el vector de velocidad con los cuatro dedos de la mano y lo enrollan en torno al campo magnético y el pulgar les indica la dirección de la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una región en la cual hay un campo magnético que apunta hacia abajo. Este campo magnético es uniforme, como pueden ver. Es uniforme. Las líneas están igualmente separadas. Entonces, supongamos de que viene una carga puntual positiva con una velocidad B constante entrando a este campo magnético. Fíjense bien, el campo magnético apunta hacia abajo. Digamos que el campo va en la dirección de Z negativo. El campo va en la dirección de Z negativo. Y la carga lleva una velocidad B en la dirección de Y positivo. La velocidad es constante y va en Y positivo. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza sobre esta carga? Por el producto cruz, ¿hacia dónde iría la fuerza? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Agarrar el vector de velocidad y enrollarlo en torno al campo que va hacia abajo. ¿Hacia dónde va el pulgar? ¿El pulgar apuntaría hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pantalla? ¿Hacia adentro? Hacia adentro de la pantalla. O sea, que la partícula sentiría una fuerza hacia adentro de la pantalla. De manera que la partícula se iría doblando hacia adentro de la pantalla por esa fuerza magnética. Aquí estamos ignorando la fuerza eléctrica, o sea, no estamos involucrando el campo eléctrico aquí, solamente el campo magnético. Pero también puede existir un campo eléctrico aquí. Pero por ahora solo nos ocupamos del campo magnético. Entonces, cuando la partícula ingrese a este campo, la partícula se va a ir doblando hacia adentro. Pero la rapidez no va a cambiar. La magnitud de la rapidez no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la dirección de la velocidad. Tampoco la magnitud del campo no va a cambiar. Lo único que va a cambiar ahí es la magnitud de la, quiero decir, la dirección de la velocidad. Eso es lo único. ¿De acuerdo? O sea que la energía cinética, la energía cinética de la partícula no va a cambiar. No se va a modificar. Bueno, no sé si tienen preguntas con esto, ¿no? Bien, entonces seguimos. Eso también va a depender del signo de la carga, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que les puse anteriormente, en la dirección de la fuerza influye el signo de la carga. Porque si la carga es negativa, eso le cambia el sentido a la fuerza. Por ejemplo, miren aquí en estas figuras. Tenemos una carga positiva que lleva a una velocidad B como la que se muestra. Hay un campo magnético B. Entonces, producto cruz me indica que la fuerza va hacia arriba, de manera que la partícula va a tender a salirse de este plano. Lo mismo acá abajo, miren. La velocidad va en esta dirección. El campo no cambia su dirección. El producto cruz me indica que la fuerza magnética va hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si cambiamos el signo a la carga? Pues si le cambiamos el signo a la carga, se invierte la dirección de la fuerza. La regla derecha, a mí aquí me dice que la fuerza va hacia arriba. ¿De acuerdo? La regla, la mano derecha me indica que la fuerza va hacia arriba, pero el signo de la carga invierte la dirección de la fuerza. Lo mismo aquí abajo. La regla de la mano derecha me dice que la fuerza va hacia abajo, pero el signo de la carga invierte el sentido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? No solo la regla de la mano derecha, sino también el signo que tiene la carga. Bueno, vamos a seguir. Vamos a revisar algunas propiedades, algunas características de lo que es el movimiento de partículas en campos magnéticos. Y aquí tengo yo, por ejemplo, dos partículas cargadas con carga positiva. Una carga se mueve en forma paralela al campo magnético, experimenta una fuerza magnética igual a cero. Esto es bueno que ustedes lo sepan. Esto es bueno que lo sepan, que lo recuerden. Si la partícula tiene un movimiento en dirección del campo, ya sea paralelo o antiparalelo, la fuerza va a ser cero. O sea que si ustedes quieren que una partícula no sufra el efecto de un campo, lo que tienen que hacer es lanzarla en forma paralela. Por ejemplo, en un solenoide, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos de que dentro de un solenoide, el campo magnético va en zeta. El campo magnético va en zeta y es uniforme. Entonces, si yo lanzo una partícula cargada en el interior de un solenoide y la partícula se mueve en la dirección paralela, la partícula no va a sentir la presencia de un campo. La fuerza magnética es muy diferente a la fuerza eléctrica, ¿verdad? Porque cuando una partícula está sumergida en un campo eléctrico, siempre va a sentir el campo eléctrico. No hay manera de que no lo sienta. En cambio, en el campo magnético es distinto, ¿verdad? Porque una partícula puede estar en presencia de un campo magnético, pero la dirección en que se mueve influye para que la partícula sienta la presencia o no del campo. Entonces, si se mueve paralelo, no va, no va, es como que no existiera un campo magnético. Y si se mueve en forma perpendicular, la fuerza va a ser máxima, ¿verdad? Por la definición de producto cruz, ¿verdad? Porque hay un seno, el seno de pi medios es uno. Entonces, para que la fuerza magnética sea máxima, la partícula tendría que moverse de manera perpendicular al campo. Bueno. Aquí podemos ver otro caso, ¿verdad? El mismo campo magnético uniforme, la partícula moviéndose con una velocidad b en esta dirección, miren. De manera que por el producto cruz, aquí tienen que involucrar este seno. En el producto, ahora, sería q, q por b, seno de fi, seno de ese ángulo. De manera que si fuese perpendicular, la velocidad al campo magnético sería el seno de pi medios, ¿verdad? Que es uno y tendríamos una fuerza máxima. Bueno. Aquí lo tenemos, el ejemplo. En este caso, la fuerza sería máxima. Bien. Y ya... Ya para finalizar con esto, de las ilustraciones, vamos a ver. Tengo una carga positiva y una carga negativa. Las dos cargas tienen una velocidad en la misma dirección, como pueden ver, ¿verdad? El vector verde representa la velocidad. El campo magnético es uniforme. Entonces, en este caso, la fuerza sobre la positiva iría hacia arriba, sobre la negativa iría hacia abajo. Pero ambas tendrían la misma magnitud, ¿verdad? En este caso, de la fuerza. Solo la dirección cambiaría. La positiva se tendría que ir curvando hacia arriba y la negativa se iría curvando hacia abajo. Va a cambiarle la trayectoria, ¿verdad? Lo que es el campo magnético. Bien. Otros aspectos importantes es... ¿Qué pasa si yo tengo un campo magnético uniforme, pero la partícula se mueve en el espacio? Tres dimensiones. Se mueve con una velocidad que está en tres dimensiones, ¿verdad? Tiene tres componentes de velocidad. XYZ. Entonces, esta partícula moviéndose en esta forma, lo que va a describir es una trayectoria helicoidal. Así se le llama. Es una hélice. Ese va a ser el movimiento de la partícula moviéndose en un campo magnético. Una trayectoria helicoidal, como lo que pueden ver acá. ¿Por qué así? Porque la fuerza magnética va haciendo que la partícula se vaya curvando, pero va a describir lo que es una espiral. De esta forma. Esto es muy, muy importante. Este tipo de movimiento de la partícula en este campo magnético es muy importante porque hay algo interesante, ¿verdad? Asociado a ese fenómeno, que es los cinturones de Van Allen que tiene la Tierra, ¿verdad? El planeta Tierra tiene un campo magnético, como ustedes ya saben, y ese campo magnético protege a la Tierra de la radiación, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tengo es un ejemplo también del movimiento de una partícula, pero en este caso el campo magnético no es uniforme. Este campo ya no es uniforme, que son las líneas verdes, y la partícula moviéndose en ese campo no uniforme va a describir una espiral siempre, pero ya no va a ser una espiral con un radio constante. Va a ir cambiando. Eso es porque el campo no es uniforme. Bueno, entonces, pasando al tema de... ¿De por qué es tan importante estudiar este tipo de movimientos de partículas en campos magnéticos? Bueno, la razón más importante sería esta, ¿verdad? En el interior de la Tierra ustedes saben que existe un campo... Hay un campo magnético. Es un imán gigantesco, ¿verdad? Lo que hay en el interior de la Tierra. Si lo dibujamos como un imán, entonces, este sería el norte y este sería el sur del imán. O sea, tenemos un norte, el imán. Generalmente los imanes se dibujan así, ¿verdad? Norte-sur. El campo magnético va de norte a sur. Así. Pero el campo magnético de la Tierra está invertido. El norte lo tiene en el polo sur. Aquí en el polo sur geográfico, ahí se encuentra el polo norte magnético. Y en el polo norte geográfico se encuentra el polo sur magnético. De manera que las líneas de campo magnético de la Tierra van al revés. Es como que yo le dé vuelta a este imán, ¿verdad? O sea, ponga el sur arriba y el norte abajo, de manera que las líneas harían esto. Las líneas van hacia arriba, las curvas. Entonces, aquí tendríamos que ponerle la flechita así, ¿verdad? A las curvas. Por eso, si ustedes se preguntan, ¿qué es lo que hace una brújula? La brújula tiene una aguja imantada. Esa aguja de la brújula, cuando, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de conocer una brújula analógica. Ustedes, yo creo que las brújulas digitales son más populares, incluso en los celulares hay aplicaciones, pero las brújulas analógicas lo que tienen es una aguja imantada. ¿Qué es lo que hace esta aguja? Alinearse con las líneas de campo. La aguja va a apuntar al norte. ¿De acuerdo? ¿Por qué apuntan al norte las agujas de la brújula? Al norte geográfico, ¿verdad? Las agujas de la brújula apuntan al norte geográfico, no al norte magnético, al norte geográfico. O sea, lo que hace la aguja de la brújula es alinearse con las líneas de campo magnético del imán de la Tierra, que es como este. O sea, la aguja es un imán que tiene un polo norte y un polo sur, y ustedes saben de que los polos opuestos se atraen. Entonces, el polo norte de la aguja es atraído por el polo sur del imán. Por eso es que la aguja apunta siempre hacia el norte geográfico, que es el sur magnético. ¿De acuerdo? Ahora, lo que ven ustedes acá, estas espirales, representan el movimiento de las partículas cargadas que provienen del espacio. Nosotros del espacio exterior estamos recibiendo una gran cantidad de radiación electromagnética y radiación ionizante. La radiación ionizante son partículas cargadas, como protones, electrones. Esas partículas cargadas, como protones o electrones que viajan por el espacio, si chocaran, si la Tierra no tuviera un campo magnético, terminarían con la vida en la Tierra, ¿verdad? ¿Por qué esa radiación ionizante dañina? Entonces, estas partículas cargadas que vienen del espacio golpean el campo magnético, pero quedan atrapadas, porque cuando chocan con el campo magnético, el campo magnético hace que vayan girando, que vayan girando, describiendo lo que son estas espirales. y van girando, girando hacia los polos. Cuando llegan a los polos, chocan con las partículas de la atmósfera. Este campo magnético de la Tierra es gigante, ¿verdad? Esto es enorme. Esto es enorme. La atmósfera de la Tierra aquí es una pequeña capa, ¿verdad? Entonces, esas partículas, cuando chocan con las partículas de la atmósfera, emiten unos destellos de luz, y es lo que se conoce como las auroras boreales, ¿verdad? O sea que si no existiera ese campo magnético, nosotros no estaríamos aquí, ¿verdad? No existiría vida en la Tierra, porque no tendría la Tierra ese escudo que la protege de la radiación. O sea que los campos magnéticos son más importantes de lo que uno se imagina, ¿verdad? El problema es que estos campos son invisibles, ¿verdad? Uno no... Campos eléctricos y magnéticos, el campo gravitacional, uno no los puede ver, y tal vez por eso no pasan desapercibidos, ¿verdad? Y sentir un campo magnético también es... Para nosotros los humanos es difícil, ¿verdad? Tanto los eléctricos como magnéticos son difíciles. El campo gravitacional por lo menos lo podemos sentir, ¿verdad? Lo podemos sentir todos los días, pero los campos eléctricos y magnéticos son completamente... completamente invisibles para nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que... Eso es lo que ocurre aquí, ¿verdad? con este fenómeno. Bueno, voy a... No sé si tienen preguntas, voy a pasar a lo siguiente. Bien, aquí pueden ver una ilustración también sobre lo que son las auroras, ¿verdad? Que se producen por hecho esas partículas con partículas de la atmósfera. Aquí pueden ver los cinturones, se llaman cinturones de Van Allen. Bueno. Vamos a ver, ya para finalizar con esta teoría, por último, vamos a analizar esta situación con la fuerza de Lorenz. fíjense bien. Tengo dos partículas acá, positivas, ambas, que se mueven con direcciones opuestas. Las partículas, ¿verdad? van a generar lo que es un campo eléctrico y uno magnético. Entonces, esta ilustración más que todo es para hacer como una... como un... un énfasis, ¿verdad? en lo que es la fuerza eléctrica y magnética. La fuerza eléctrica, jóvenes, siempre es mucho más poderosa que la fuerza... que la fuerza magnética. La fuerza eléctrica le gana a la fuerza magnética en todo caso. O sea, si pusieran ustedes a competir como que fueran dos atletas, pero, a la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, la fuerza eléctrica siempre le gana a la magnética. Es más fuerte, es mucho más poderosa. Es mucho más poderosa. Y eso lo podemos ver a nivel fundamental. Si nosotros tenemos dos partículas cargadas, la fuerza eléctrica, por ejemplo, imagínense, están estas dos partículas cargadas. Estas dos partículas se repelen por la fuerza eléctrica. Y si se están moviendo, se atraen por la fuerza magnética. Entonces, ¿quién gana ahí? ¿La fuerza magnética o la eléctrica? Pues la que gana es la eléctrica. A menos que las partículas se muevan a la velocidad de la luz. Es la única forma en que la fuerza magnética puede compararse a la eléctrica, es que el movimiento de las partículas sea igual a la velocidad de la luz. Y eso es imposible. O sea, que siempre la fuerza eléctrica va a ser la ganadora. ¿De acuerdo? O sea, que en todo fenómeno electromagnético, la fuerza eléctrica es más grande que la fuerza magnética. Y si comparamos la fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional, o sea, la fuerza electromagnética sería uno. Si comparamos la fuerza electromagnética con la gravitacional, gana la fuerza electromagnética. También gana la fuerza electromagnética. Es más poderosa que la fuerza gravitacional porque estas partículas, la fuerza de gravedad sobre estas partículas es insignificante. Es insignificante. O sea, que la fuerza electromagnética es más poderosa, ¿verdad?, que la fuerza de la gravedad. Bien, vamos a detenernos aquí, jóvenes, y vamos a pasar a... Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos antes de finalizar la clase de la aplicación de toda esta teoría. Vamos a ver algunos problemas. Pero son problemas del libro, de la guía, ¿verdad? Están revueltos. Todavía no les he mandado la guía, ¿verdad?, para esta unidad. Todavía no les he mandado la guía, pero los problemas son prácticamente los mismos. Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos lo que es un tramo recto de alambre conductor que tiene una masa M y una longitud L que se coloca en un plano inclinado sin fricción con un ángulo teta. Hay que ir tomando nota, ¿verdad?, de todo esto. Es un plano inclinado sin fricción. Ajá. En todos los puntos hay una inducción magnética, hay un campo magnético uniforme y vertical. B. Para evitar que el alambre se deslice por el plano inclinado, se acopla una fuente de voltaje en los extremos del alambre, de modo que el alambre permanece en reposo justo cuando fluye por él la cantidad correcta de corriente. muestren en un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que actúan sobre el alambre. Determine la magnitud y dirección de la corriente en el alambre que hará que se mantenga en reposo. O sea, vamos a resolver el problema primero haciendo un diagrama de cuerpo libre de lo que es la barra. Es una barra de metal, es un alambre conductor. Y luego vamos a determinar lo que es la magnitud y la dirección de la corriente en el alambre. Bueno, entonces, vamos a ver. Esta es la figura que nos da el libro. Lo que tenemos aquí es un plano, un plano inclinado con respecto al suelo. un ángulo de teta. Este es el alambre. Es una barra metálica. El plano no tiene fricción con el alambre. En todo el espacio hay un campo magnético B que apunta hacia arriba en la dirección de Z en todo el espacio. Y este campo es uniforme. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que pasaría aquí? ¿Qué es lo que pasaría si dejamos el alambre ahí? Recuerden que no hay fricción. El alambre tiene un peso. Tiene una masa M. Tiene un peso. El peso es MG. Entonces, vamos a ver. De acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿qué le está pasando al alambre ahí? ¿Cuántas fuerzas identifican ustedes sobre el alambre? ¿Cuántas fuerzas hay sobre este alambre? ¿Cuántas fuerzas hay sobre este alambre? ¿Cuántas fuerzas la fuerza del peso y la fuerza magnética? Está el peso y la fuerza magnética. ¿Los demás qué opinan? ¿Lo mismo o no? Si está en reposo no habría fuerza magnética, ¿verdad? Fíjese que sí, tiene lógica lo que usted dice. Lo que pasa es que usted está confundiendo el alambre con una carga puntual, ¿verdad? El alambre está en reposo, pero el alambre no es una carga puntual. Entonces, vamos a ver, está el peso, indudablemente el peso existe ahí. El peso apunta hacia abajo. ¿Qué otra fuerza hay? ¿Fricción? Si yo pudiera ver el plano así, el plano inclinado, visto de otro ángulo, aquí está la barra. La barra es un objeto rígido. Tiene un peso que apunta hacia abajo. ¿Existe fuerza de fricción entre el plano y la barra? ¿O no? Según dice el problema que es un plano sin fricción. Sí, no hay fricción, verdad. No hay fricción. Está el peso. Ajá. Y la fuerza magnética, verdad. ¿Hay fuerza magnética, sí o no? Vamos a ver. ¿Alguien que quiera participar? No sé si tiene alguna idea. ¿Hay fuerza magnética o no? Cuando hablamos de fuerza magnética, ¿cómo calculamos la fuerza magnética? No. ¿Con qué fórmula la calculamos? ¿Con qué fórmula se calcula la fuerza magnética? ¿Con la ley de Ampere? Con la ley de Ampere. Y la ley de Ampere me dice que la fuerza magnética es la integral, verdad. Y DDS cruz B. Donde Sb, ese campo B, es el campo externo, es este mismo campo, es el campo externo. ¿De acuerdo? Y DDS, ¿quién es Y DDS? Es el elemento de corriente. Recuerden que aquí no estamos hablando de cargas puntuales. Cuando hablamos de cargas puntuales, la fuerza magnética ya sabemos de que se calcula con el producto cruz de la velocidad y el campo. Pero cuando es una carga puntual, esto viene de la ley de Ampere siempre, lo que pasa es que ya hicimos la deducción, ¿verdad? Esto se deriva de la ley de Ampere, cuando es una carga puntual. pero aquí no tenemos cargas puntuales, lo que tenemos es un alambre. Entonces la fuerza la vamos a calcular con la ley de Ampere, la fuerza magnética, usando esta ecuación. ¿Quién es IDDS? Es un elemento de corriente. Ya no es Q por B, ¿verdad? Cuando es una carga puntual, Q por B, es el equivalente al elemento de corriente IDDS. ¿De acuerdo? Aquí como no hay carga puntual, pero hay un alambre, hay un elemento de corriente IDDS. Ahora, ¿hay fuerza magnética sobre el alambre? ¿Hay fuerza magnética o no? ¿Se les hace difícil identificar si hay fuerza magnética o no? Creo que no hay fuerza porque no existe corriente. No existe corriente, no hay corriente en el alambre. Es que es bastante obvio, ¿verdad? No hay corriente, el alambre no está conectado a ninguna fuente. El alambre aquí es un pedazo de materia nada más, ¿verdad? El alambre no conduce corriente, es un conductor pero no conduce corriente porque no está conectado a una fuente. Entonces, ¿qué le va a pasar al alambre? Se va a deslizar por el plano, el alambre se va a caer. Para el alambre es como que no existiera este campo magnético en ese momento, ¿verdad? es como que no existiera. ¿De acuerdo? Porque no hay corriente. Entonces, según el ejercicio, según el ejercicio, lo que me dice el problema es, bueno, entonces, nosotros queremos que el alambre no se caiga, que no se deslice. Y para poder hacer que no se deslice, tenemos que hacer que pase una corriente por el alambre. Al pasar corriente por este alambre, ahí sí va a haber una fuerza magnética y esa fuerza magnética se tiene que oponer al peso para evitar que caiga. Entonces, vamos a ver. La pregunta ahora es, al establecer una corriente en el alambre, ¿en qué dirección tiene que ir para que la fuerza magnética se oponga al peso? Fíjense bien aquí el producto cruz, miren, en esta integral, ¿ve? Fíjense el producto cruz IDDS. IDDS es un elemento de corriente del alambre. Cruz B. El campo magnético va hacia arriba. Entonces, ahí tiene que aplicar la regla a la mano derecha para ver en qué dirección debe ir la fuerza magnética. Entonces, vamos a ver. Si yo pongo si yo establezco una corriente en el alambre en esta dirección, si yo establezco una corriente en esta dirección, IDDS iría a la derecha. Por regla a la mano derecha, IDDS cruz B, el pulgar apuntaría hacia afuera de la pantalla. De manera que la fuerza magnética jóvenes en el diagrama iría así, ¿qué pasaría ahí? ¿Se cae el alambre o no se cae? Se cae. Se cae. Lógico. Fíjense bien. El peso tendría una componente en Y, una componente a lo largo del plano. La fuerza magnética tendría una componente perpendicular al plano y una componente a lo largo del plano hacia abajo. Entonces, no hay ninguna fuerza hacia arriba. Estas dos fuerzas, jóvenes, miren, esta fuerza vertical y esta otra fuerza vertical se cancela. Pero las dos fuerzas que van hacia abajo del plano, esas se suman. O sea que hay una fuerza neta hacia abajo que va a hacer que el alambre se deslice. O sea que, por lógica, esta fuerza magnética tiene que apuntar hacia acá, hacia adentro de la pantalla para que tenga una componente hacia arriba del plano que contrarreste la componente que va hacia abajo del plano debido al peso. ¿Me explico? O sea que la dirección del elemento de corriente tiene que ser al revés. Tiene que ir hacia allá, miren. Esa tiene que ser la dirección de la corriente en el alambre para que así la fuerza, la fuerza magnética vaya hacia adentro de la pantalla. y esa fuerza magnética va a tener una componente hacia arriba del plano que va a contrarrestar la componente magnética hacia abajo. Quiero decir, la componente del peso que va hacia abajo se va a cancelar y el objeto va a quedar en reposo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué harían ustedes para provocar una corriente en este sentido? ¿Qué harían? Vamos a ver. ¿Qué harían? Para hacer que por ese alambre fluya una corriente hacia la izquierda ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Colocar una diferencia de potencial? Sí, ¿verdad? Tenemos que establecer una diferencia de potencial entre los dos extremos del alambre eso lo hacemos con una batería entonces ¿cómo habría que conectar este alambre a la batería para que fluya la corriente así? ¿El negativo al lado izquierdo en la imagen? Ajá el negativo aquí al lado izquierdo y el positivo acá así dice usted ¿los demás están de acuerdo con eso? Así sería bueno entonces vamos a ver sí, ¿verdad? ese es cierto aquí vamos a ver tenemos una vista de perfil del plano fíjense bien aquí solo estoy mostrando la fuerza magnética este puntito amarillo que ven ahí es el alambre Ajá entonces aquí tenemos miren para que se ilustren mejor está el plano el mismo plano el alambre y la corriente tiene que fluir hacia la izquierda entonces tenemos que establecer una diferencia de potencial entre los extremos del alambre con una fuente la fuente así como usted lo dijo ¿verdad? conectar el borne positivo en el lado derecho y el negativo en el lado izquierdo así para que la corriente fluya en ese sentido así, ¿verdad? así tiene que ser porque acuérdense que estamos usando la corriente convencional ¿verdad? se supone que siempre que nosotros decimos corriente es flujo de carga positiva ¿de acuerdo? o sea que las cargas positivas están fluyendo hacia la hacia la izquierda entonces aquí ya tenemos nuestro ya el circuito completo ya tenemos la corriente entonces ahí ya ya podemos hablar de una fuerza magnética y esa fuerza magnética por regla mano derecha va hacia dentro de la pantalla bueno entonces va a haber a lo largo del plano va a haber una fuerza magnética una componente de fuerza magnética que va a contrarrestar a la otra componente del peso que va hacia abajo del plano se van a cancelar de manera que esta varilla va a quedar en reposo ¿estamos? y esto que ven acá esto que ven acá es la fuerza la fuerza magnética o sea la ley de amperes ¿verdad? la ley de amperes este es el elemento de corriente que va aquí ¿verdad? el TDS lo tenemos que establecer ¿verdad? tenemos que establecer un sistema de coordenadas cartesianas o sí cartesianas sería ¿verdad? en este caso bueno IDDS la corriente vamos a asumir que es constante vamos a integrar a lo largo del alambre la longitud del alambre que es L ¿de acuerdo? entonces ahora lo que toca es plantear plantear esos elementos de corriente y el campo magnético para poder hacerla integral y calcular la 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 fuerza aunque lo que queremos sacar es corriente ¿verdad? lo que me interesa averiguar es la corriente la magnitud de la corriente y la dirección la dirección ya sé cuál es la dirección de la corriente tiene que ser a la izquierda pero tengo que saber cuál es la magnitud de esa corriente entonces vamos a ver según el problema debemos hacer un diagrama de cuerpo libre el diagrama que tenemos que hacer es así existen tres fuerzas sobre esa varilla lo que es el peso que va hacia abajo la normal hacia arriba perpendicular al plano y la fuerza magnética recuerden que el campo magnético va aquí y la corriente viene saliendo de la pantalla entonces regla la mano derecha corriente cruz B y el pulgar va hacia la izquierda en el diagrama no tenemos que dibujar el campo magnético porque no es una fuerza ¿verdad? bueno entonces así quedarían son tres fuerzas este es el diagrama ahora fíjense bien ustedes ya han hecho diagramas de cuerpo libre ya saben cómo se descomponen estas fuerzas tenemos que trazar una línea una línea punteada y este ángulo theta es congruente con este ángulo de manera que aquí descomponemos el peso el peso va a tener componente una componente hacia abajo y una componente a lo largo del plano hacia abajo también este ángulo jóvenes es congruente con este no cuesta verlo es congruente de manera que la fuerza magnética también la descomponemos la fuerza magnética la descomponemos en una componente a lo largo del plano hacia arriba y una componente hacia abajo así eso con trigonometría lo sacamos ¿verdad? entonces las componentes que me interesa que se cancelen son esta esta y esta porque no queremos de que la varilla se mueva a lo largo del plano la normal va a cancelar la componente de la fuerza magnética y la componente de la fuerza del peso que van hacia abajo van a ser canceladas por la normal o sea que el objeto va a estar en equilibrio cuando un objeto está en equilibrio por segunda ley de Newton la suma de fuerzas es cero suma de fuerzas en Y es cero suma de fuerzas en X es cero ¿estamos? bien no sé si tienen preguntas no bien todo claro entonces ahí tenemos la corriente está saliendo de la pantalla dibujando el diagrama por si quieren ustedes bueno que lo vayan haciendo en su casa en su cuaderno este sería el diagrama ya ya terminado aquí está el peso la componente del peso yo puse aquí fíjense bien puse el eje X en el plano el eje X positivo hacia abajo y el eje Y perpendicular al plano esto solo es para para descomponer las fuerzas para hacer el diagrama de cuerpo libre aquí están ilustradas las tres fuerzas con esto todo está bien ¿verdad? recuerden que Fm es fuerza magnética bueno entonces ahí está mi diagrama ¿qué seguiría ahora? lo que seguiría es hacer el hacer esto sería el último paso ¿verdad? que es obtener la corriente Y eso es lo que quiero calcular entonces aquí es bueno que yo establezca otro sistema de coordenadas para poder trabajar voy a establecer este sistema Z hacia arriba de manera que el campo magnético B apunta en la dirección de Z positivo la corriente IDDS iría en menos Y en la dirección de Y negativo y X positivo estaría saliendo de la pantalla así quedaría de acuerdo con este sistema de referencia entonces lo que queda aquí es aplicar esto fíjense bien lo que vamos a hacer es con la ley de Ampere sacar la fuerza magnética pero la fuerza magnética me va a quedar en función de la corriente después con la segunda ley de Newton le aplico la segunda ley de Newton a la varilla para obtener la corriente eso es lo que habría que hacer aquí bueno entonces no tenemos tiempo vamos a dejarlo para la siguiente clase vamos a terminar el problema si ustedes quieren lo pueden hacer en su casa pueden terminarlo para que así solo comprobemos respuestas el día lunes de acuerdo entonces nos quedamos aquí nos veríamos la otra semana bien bueno no sé si hay hay alguna pregunta antes de finalizar vamos a ver Gracias.